hoy como estamos que la vamos a meter este volado este más ya ya otro par de años no puede pasar a demasiado este patrón demasiado este patrón aquí ya va a llenar de la tapa la pasada por eso te estoy diciendo que ya no va a ver pasada vamos a ver vamos a ver como los babos yo pienso que aquí va a estar un poquito complicadillo metela vamos a ver vamos a ver nosotros tres metela en el sol h aquí tengo pendiente aquí bien yo ya me busqué mis hijos y yo me chiribisco y aquí está el mero mero este año pasado lo hacía mate con nada nosotros si si no si como la llamarada creo que llamarada le pusimos de veras fíjate ahí a verle llame metamos el puño metamos el puño ahorita no te vayas chico ahí hágale mate ahí va ahí van 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 ya van ya van vamos a ver pero en pero en hay que sacar ese primero eso suave suave que es una noche y tía hay que tratar de sacar el otro ah 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 hay que ponerlo si estos dos salen ahí miren belleza de novia muchachos vamos a pegar este primero no se los quiero espere ahí va todo se va acomodando paloma hoy puchamos la novia vaya hoy pongamos el lazo ahí déjala déjala miren belleza de novia muchachos belleza de animalitos si ahorita las vamos a amarrar que es que chiquita novia es que chiquita no esa es la otra que vos decías es que chiquita una sarda que decías es que chiquita y cual es esta chiquita esa es la que no hay por pared esa es la que no hay por pared así como esta chiquita es que es esta chiquita es que es la única que andaba nosotros le dimos al maestro que nos la vende viste una semilla de fotos pero si le dije por tanto que es bonbijo que esta que esta la llamarada que esta la llamarada no te voy a golpear sabes que andas algo de mala ya para ahí mira chichotas que va a tener no pues si cuando para le van a hacer más grande chiquita es lo que yo quiero decir si 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 así es que miren muchachos vamos a ir a entregar el martes la paloma la que se rifó y se la ganó don martín vaya a decir que todo este volado Martín Carrasca Martín Carrasca que le dije vale vale la ganó Martín Carrasca por favor por favor a dos hermosa con que te vamos a manzar vamos pues si con que la vamos a manzar aquí está aquí está belleza crees vos y las dos son grandes pero esta esta es más novilla esta es más novilla esta ya parió una vez esta es novillita esta de nosotros es novillita el primer parto va a tener a ver que los tiene si si macho balón o embla bienvenido lo que sea vamos va que yo creo que sí porque no puede macho embla no puede no se puede y es que no ha salido todavía no aquel es otro que viene de metiche ahí no ya viene pues este sí ahí va vamos ahí va hoy sí viste no te estoy diciendo porque yo soy una gran ayuda aquí fíjate que vos sos indispensable sí tropel, acné vaya espérate que te apala sí espérate espérate vos te llamará espérate te llamará relaja los nervios no está bravo fíjate como no va sola por eso no está bravo tranquila ajá vas a salir tranquila ojalá primero Dios los haga mansita sí belleza de novilla así es que ahí va Joel es que ahí sola va ahí sola va qué valiente te has hecho vos Joel no hombre te has hecho valiente ahí saliste ahí por un lado va allá arriba ahí sí oye no mucho el cuadrado porque ya la tocaron vamos 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 pues vamos la novilla ya va va espérate 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 hola hola pues vamos oiga 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 lo hubiéramos hecho bien pero si quieres oiga oiga ahí está topela topela que se lo blinca está feo volado ahí le puedo bajar ya lo agarraron yo quiero subirme ahí ¿no era acá muy larga? ahí va ahí va ahí va no pues espérame ¿le apuyo aquí? espérate espérate ahí ya va está déjala ajá es que le metió así como de retroversa ahí la va a dar ahí pues ¿cómo ahí va la otra? ¿ah? ahí está dando vuelta ella sola belleza de novilla muchachos miren qué belleza mire Dante ahí va Dante la rifada ahí en el mero mero así es la cosa así es que vamos a ver los caminocitos para cerrar la puerta y estas van para la casa ahorita muchachos todos van para la casa pero ya el lunes no el martes en la madrugada salimos para San Miguel primero dejar adelante después vamos para Morazán a dejar la rifa vamos a ir a entrevistar al patrón qué dice el mero mero macaruco vende mera va a dar el sorbete mira el patrón no quiere vender los chivos no quiere vender los animales no quiere patrón qué está pasando imagínate imagínate no 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 es un vergo artista es un vergo yuyo pero mira cuánto vas a gastar en el atreo de Guatemala en todo como ese si no lo vas allá porque ahorita ya no está llegando todo si esos babosos lo mandan a uno ahí andamos aquel el que lo vendió usted que no quería al dante al dante al que usted lo vendió al que era traído de Costa Rica la última vez porque va para San Micho ¿entendés? a lo vendieron sí a $5,000 ah qué granjuela hombre patrón eso es el patrón que vende así va a bajar es que mire por las hijas patrón que las hijas ya están grandes no hay problema se pone con las patas viejas por eso pero como nosotros como uno de pobre con el pedacito de terreno desgraciado todas las revueltas ahí es el problema es el problema si pudiéramos hacer terrenal así como usted gracias a Dios que tiene el gran chingo aquí que aparta una aparta otra así como con mi acito con Tony antes apartalo ¿se acuerda patrón? lo movieron de lado estos bichos mira aquí va mira patrón cualquiera quiere ser pobre como estos bichos ah si cualquiera quiera rico como usted vaya vea patrón que todo el mundo lo conoce el mero mero macaruco de aquí de la zona va para allá para ¿se acuerda patrón de él? para San Miguel ¿eh? eso es grande la de Toro si te juro la de Toro con mil baros que no echar ni humo que galán fuera